Auspician Bocha Toys, la juguetería del Quemero. Abrazo de Gol, Avenida San Juan 3625, Galería Boedo, Local 46. Granja Los Maizales, Avenida Rivadavia 2345. Artística Almacén de Arte, Avenida Rivadavia 2370 en 11 y Vicente López Mil 622 en Recoleta. Conozcamos un poco a Mauro Bogado. Un jugador de fútbol, si tuvieras que elegir tenés todos a disposición. ¿Actual o de...? ¿De la historia? De la historia. Maradona. Maradona. Splendido Maradona. Poi rimpallo, ancora Maradona, gol. Bellissimo. Grandísimo, grandísimo. Bellissima la suele anche di Canigia iniziale che ha saltato... Una banda de musica. Eh... Una nueva luna. Una canción. Eh... Yo creo que cometo. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará... Una pelicula. Catando a su lado del rayo. Gran pelicula. Si me pusieran con un rifle de alta precisión, a una distancia de un kilómetro de Hitler, con una buena línea de tiro, podría matarlo y se acabó la guerra. Amén. Una frase. Un emoticón de Whatsapp. Ahora veamos cuánto sabe Mauro Bogado de Globo y sus compañeros. Las preguntas son las mismas. No, las preguntas son distintas. De nombre pasa. ¿A qué club Huracán le compró a Marcos Ríos? ¿Con qué club Mariano González ganó una Europa League? Eh... ¿Porto? ¿Quién es el máximo goleador de la historia de Huracán? ¿René? ¿René? ¿Ponso, ponso? Al mismo, al mismo montón. ¿En qué club de Grecia jugó Aragua? ¿AEK? ¿Tres DT que hayan ascendido con una gana primera? ¿Tres DT? Eh... ¿Apuso? Eh... ¿OB? ¿Está dirigiendo? No. ¿Gardito? ¡Badme! ¡Badme! ¿En qué club de fútbol debutó Macinelli como jugador profesional? ¿A Olimpo? ¿Quién es el jugador de Huracán que marcó el primer gole olímpico con la selección argentina y por eso se llama gole olímpico cuando la meta del córner? ¿En qué club de guerra, no? ¡También está en la parte del... También está en la parte del... También está en la parte del... ¿Ves? Si salió un saldo... ¿El ritmo? En el duplo de la Can salieron campeones en las juveniles del club cuando estaban enfermos? El resultado de Mauro Bogato es 5. La tabla de posiciones ubica a Federico Mancinelli y a Mauro Bogato con 5 puntos cada uno, esperando por la participación de restos integrantes del plantel profesional, quien se ganará el premio de la gente de abrazo y gol.